¿Quién viene? Carrera 5K Matamoros, espérala, en Vallevisión somos parte de ti. Matamoros 5K, la carrera de la ciudad. Muy temprano, todo se preparaba para la gran fiesta. Se apuntaban los competidores, todos listos en sus puestos. La señal de Vallevisión ya estaba lista. Hay que ajustar muy bien los tenis. Las 700 bolsas de regalo ya querían dueño. A calentar se ha dicho, ¡qué ambientazo! Estamos en la línea de salida, a punto de partir. Los 400 corredores, los 5 kilómetros de velocidad. La carrera de Matamoros, primer capítulo de esta historia que se ha comenzado a escribir. 450 corazones palpitando con el deseo de llegar a la meta. Estamos con los punteros. Avanzaban por el Fortín Casamata y ahora se dirigían al terreno del bordo. El trayecto más difícil de la competencia. Su humedad y su rudeza cobraban factura a los deportistas que nunca se rindieron ante la naturaleza. En pantalla de Monterrey, Alfredo Moctezuma, de 39 años, era escoltado por el tránsito local en el primer lugar que no dejó hasta cruzar la meta. Imagen para la historia. Extiende sus brazos, cruza la meta. Montezuma, primer lugar de esta edición. Cruzó en 17 minutos, 32 segundos, 8 centésimas. El segundo lugar fue para otro regio, Ismael de León, de 36 años. Paló el cronómetro en 17 minutos, 44 segundos, 1 centésima. El tercer sitio para la ciudad del Pan del Pulque de Ramos Arispe, José Zavala, de 42 años. Terminó en 17 minutos, 54 segundos, 1 centésima. En damas, La Matamorense, Nora Norita, Edith Suárez, Briones. Cruzó la meta con un tiempo de 21 minutos, 47 segundos, 9 centésimas. El segundo lugar de Monterrey, Jessica Guajardo López, con 22.03.0. El tercer lugar de Monterrey, Arisbet Perea, de 26 años. Terminó en 22 minutos, 27 segundos, 9 centésimas. Excelente, un poquito pesado, pero muy bonito, muy bonito el recorrido. Estuvo muy bien, sobre todo porque salieron bien puntuales, aunque yo llegué un poquito tarde, ya iba, pero como quiera el recorrido. Lo que más me gustó fue el bordo, eso lo hizo diferente a todas las que han realizado aquí. Pero sí, sí tuvo padre recorrido, agradable, y los apetecimientos estuvieron bien. Muy bonito, muy agradable el recorrido, porque recorrimos cemento y tierra. Está bien, es por el centro histórico, está muy bien. Fue fantástico para hacer la primera vez, fue muy buena ruta, hay muy buena seguridad, todo en lo que queda, estamos perfectamente bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!